de la Organización Panamericana de la Salud realizó un recorrido por la zona fronteriza donde observó cuál es el protocolo implementado en la realización del mercado binacional. Mel Vitoribio nos tiene más detalles en la siguiente historia. Una comisión de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, visitó el punto fronterizo por Dajabón donde manifestaron que estaban observando las medidas que se estaban tomando para evitar la entrada de lantras al país. Según expresaron, también realizaron un recorrido por el área del mercado fronterizo. Estamos con una cooperación técnica con el Ministerio de Economía y de Salud y ver las condiciones higiénico-sanitarias de los mercados y si hay riesgos o no y en qué se puede mejorar. Está bien controlado aquí y bueno, simplemente cada uno hace su trabajo. La verdad es que estamos focalizados más en las condiciones higiénico-sanitarias del mercado. Gracias a Dios por aquí, hasta ahora va todo fluyendo de manera normal y esperemos en Dios que siga así. Las autoridades han tomado medidas con respecto a la sospecha de la enfermedad que se supone que está en el vecino del país. Y hasta ahora, gracias a Dios, yo no tengo conocimiento que haga ningún caso, ni en el país nuestro, ni en la zona nuestra, ni cerca de en el país de Haití. El mercado fronterizo de Dajabón se desarrolla con una masiva asistencia de comerciantes haitianos y dominicanos, donde se mantiene siempre la vigilancia del ejército dominicano, que implementan junto al Cefrón en toda el área del mercado binacional. En la zona fronteriza, Melvin Toribio, para Central de Noticias.